Cumpliendo con sus promesas de campaña que dio en su momento como candidato alcalde Baderdip, este día se terminó de dar las últimas 50 bolsas de cemento para la terminación de la calle del sector de Montefresco en la colonia Suyapa. Bueno, 50 bolsas de cemento que estaban pendientes, como una promesa que ha hecho el señor alcalde, donde sabemos que no hay dinero, pero sí hay mucha voluntad, y donde junto con las comunidades se puede ir avanzando en muchos temas, principalmente en este de la red vial, donde pequeños tramos carreteros que perjudican bastante, hay unas que son laderas donde la gente no puede subir un carro y aún la gente tiene problemas para poder transitar en ellos. En esto hay un compromiso de Baderdip, del alcalde, donde la corporación lo está apoyando y donde sabemos que con mucha voluntad y las comunidades empoderadas se puede trabajar, las comunidades trabajando con la mano de obra y la alcaldía proveyéndoles de material de construcción. Los vecinos de este sector, representados por Javier Meléndez, están muy agradecidos con Baderdip, ya que a raíz de la pavimentación de esta calle les ha mejorado su calidad de vida, sobre todo en invierno, cuando ni los taxistas querían llegar a su colonia. Bastante, bastante, o sea, esto vino a darle un realce aquí a la colonia, ¿verdad?, y a nuestro callejón que es Montefresco, ¿verdad?, en nuestro sector y muy bien, porque antes era Lodazal acá y con esto pues se le ha dado un realce bastante a lo que es la comunidad. Ahora que vienen las lluvias, pues no se preocupan mucho. No, no tanto, tanto para los que caminan a pie y también para los carros, los vehículos y todo eso, que antes se hacían Lodazal y todo eso era problema. Ahora ya con el pavimento pues esto ha mejorado bastante. También este tipo de entrega de cemento se llevó a cabo en la Conalempira, donde se entregaron 97 bolsas, donde se trabajará en la pavimentación de una de las calles de este sector, en una forma conjunta con la alcaldía, como es la mística de la actual administración. Se demuestra que, miren todo lo que se puede hacer con Comunidades Unidas, yo creo que, Rubén, esta crisis que nos está dejando, ¿verdad?, yo creo que lo más importante va a ser demostrar que unidos pudimos salir de ella y nos va a dejar grandes cosas ya cuando esté la recuperación de una ciudad que yo sé que va a ser lenta una recuperación dolorosa, pero que va caminándose, ¿verdad?, estamos trabajando en estos temas, en temas de orden, pero que la ciudad, la Seiba, le esperan grandes cosas, ¿verdad? ¿De aquí van para la Colonia Lempira? Vamos a La Lempira, donde se van a donar 97 bolsas que faltaban, ¿verdad?, para otro tramo, que ese, como le digo, son tramos que son bien difíciles de transitar para las comunidades y donde su calidad de vida va mejorando bastante, ¿verdad?, y donde el compromiso es ese del señor alcalde, ¿verdad?, trabajar con ellos, que ellos pongan de su parte la otra parte de la alcaldía y así, pues, vamos desarrollando el municipio. En Cámara René Díaz, que les informa Rubén Bonilla.